Desde luego la eficiencia y la ecología son fundamentales en los coches a día de hoy, pero los que siguen subiendo nuestras pulsaciones son los deportivos. Y aquí, en París, se han presentado algunos realmente formidables, como por ejemplo estos Ferrari Monza SP1 y SP2, que son sus respectivas versiones Monoplaza y Biplaza. Se inspiran en el deportivo de los años 50 del mismo nombre y se basan en el Ferrari 812 Superfast. Lo más destacado, sin duda, es su estética tipo barqueta, que recuerda a los clásicos de competición con prominentes jorobas a modo de elemento de seguridad. Aunque lo que esconden bajo el capó no es moco de pavo. Motor V12 de 6,5 litros con 810 caballos que se derivan directamente a las ruedas traseras. El interior se ha reducido a la mínima expresión y para evitar que conducirlo se convierta en una tortura, Ferrari ha creado el Virtual Wind Shield, que es la pequeña pieza que va sobre el cuadro de mandos y cuya misión es derivar el aire por encima de los pasajeros. Con solo 1.500 kilos de peso, las prestaciones son realmente espectaculares. 2,9 segundos de 0 a 100, 7,9 segundos de 0 a 200 y más de 300 kilómetros por hora de velocidad máxima. Este que ves aquí es el concept, pero Porsche ya ha confirmado que va a llevar a la producción el 911 Spitzer. Concretamente se van a fabricar 1.948 unidades, ya que ese fue el año en que el 356 Spitzer, el original, recibió la licencia para ser fabricado. Ha sido desarrollado por Porsche Motorsport en Baisag y es el primer modelo de la marca que ofrecerá los nuevos paquetes Heritage Design. Además, monta paragolpes y capó de fibra de carbono para reducir el peso. Luce un llamativo color rojo y llantas de 21 pulgadas similares a las del GT3 R. El motor, Boxer, por supuesto, es un seis cilindros que ofrece más de 500 caballos de potencia y envía toda la fuerza al eje trasero por medio de una caja de cambios manual de seis velocidades. Y el tercer modelo que hemos seleccionado entre los deportivos más destacados de París es el Infiniti Project Black S. La marca de lujo japonesa no está como tal en el salón, pero no ha querido dejar de mostrar un paso más en la evolución de este modelo que ya vimos en Ginebra como concept y que aquí se muestra en su versión casi definitiva, pero en este caso apuesta por un propulsor híbrido. Como se puede apreciar tanto en el motor como en el interior, para su desarrollo han colaborado con el equipo Renault de Fórmula 1. Esto se aprecia especialmente en el alerón posterior de fibra de carbono, que ha sido validado por los ingenieros del equipo y logra una óptima carga aerodinámica. El conjunto híbrido demuestra todo el saber hacer de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y está formado por un V6 biturbo de 3 litros y un motor eléctrico. Entre ambos logran una potencia conjunta de 563 caballos, lo que le permite a este coche pasar de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Gracias por ver el video.